El maíz sigue ganando espacio en los cultivos de Colombia. Según un informe de la Asociación Agrobío, han aumentado las hectáreas sembradas de maíz gracias a la iniciativa del Gobierno de la Política Colombia Siembra. Aproximadamente 100.000 hectáreas de maíz genéticamente modificado se siembran hoy en Colombia. 23 departamentos siembran maíz genéticamente modificado en el país. A través de la biotecnología moderna puede el agricultor tener cosechas exitosas gracias a la característica que el maíz genéticamente modificado le brinda a su cultivo. Hoy en día en Colombia tenemos dos características, una es la resistencia a insectos y el otro es la tolerancia a herbicidas. Esto le ahorra al agricultor mano de obra, disminución o reducción en el uso de insecticidas. El agricultor por lo tanto va a tener una mejor cosecha y por lo tanto son beneficios económicos y agronómicos para el agricultor. Llevo ocho años prácticamente cultivando maíz. La diferencia entre un convencional a un estragénico es que si uno siembra un lote totalmente convencional uno está arriesgando la producción. El refugio es aquella porción que te va a permitir conservar las plagas susceptibles a la tecnología. Estamos sobre el refugio, que es el material convencional del maíz, que son tres hectáreas de ese 10% que nosotros debemos mantenerlo por ley. Quiero mostrar básicamente el porqué este material no tiene la tecnología y es por esto, vean, miren que aquí está comido el follaje de la hoja debido a los gusanos o lepidóteros que le están comiendo el follaje a esta hoja. Aquí ya estamos mirando un maíz geléticamente modificado, o sea, con una tecnología. Como podemos observar esta hoja, está limpia, no tiene plagas, lo cual quiere significar que está trabajando perfectamente la tecnología. Esta es ya una mazorca de un maíz transgénico. Si lo comparamos con esta, que ya es de un maíz convencional, notamos la diferencia. Mientras esta se dedica a leguas, por su tamaño y su cantidad de líneas y de granos, pues vamos a obtener que este maíz va a rendir muchísimo más que este. Entonces, por eso son los beneficios de la tecnología. Las semillas certificadas son importantes porque en el proceso mismo de certificación de semillas, tú vas en pro de garantizar unas características, una calidad. Y esa calidad está referida a la calidad genética, a la calidad fisiológica, física y sanitaria. Entonces, cuando partes de una semilla certificada, sabes que tienes garantizado esas cuatro características globales de calidad. El Ministerio de Agricultura o el ICA buscan que el agricultor reciba la mejor semilla para que pueda tener un mejor rendimiento en su cultivo. Muchos agricultores ven al maíz transgénico como una opción con valor agregado para proteger sus cosechas, ya que al tener el gen con dos características predominantes, la resistencia a insectos y la tolerancia herbicidas podrán obtener mayor productividad en sus cultivos.